Música Amo Te portas bien, ok? Si Amo, bye Amo, bye Hola, buenos días Bienvenidos a otro vlog Gracias por acompañarnos El día de hoy Hoy ya estoy casi lista Bueno pues ya Voy a decir que Para ir a recoger al Jorjito Este es mi look del día de hoy Creo que Está sucio el lente De más O es demasiado alos Este Para ir a Por el Jorjito Ahora me puse un vestidito Con mis Mayas Este suetercito Le quise poner el cinto Para que no se me Me moviera el El sueter Mis botitas Vaqueras Y pues listo Ya estamos Listas para irnos Maquillaje Sencillo Labial Muy marcado Creo Bueno Creo donde hago la línea Y ya nada más Me lo hago con el dedo Así Y eso es todo Así que pues nada Vamos por el Jorjito Ya Ay De este lado De este lado Hay más luz Ay no sé cómo Acabar el teléfono Este Este Llevo su Llanchecito Jorjito A ver si quiere Raro que quiera Ya está haciendo No está haciendo Frío Porque no hay aire O sea Si ya está fresquito Pero no está haciendo Como frío Este Supuestamente que iba a llover Tenía que iba a llover A la una Después hace rato Se puso que a las dos De la tarde Y ahorita Parece que a las tres Pero Sigue nublado Se ve muy tranquilo No hay aire Ayer se había aire Hoy no Así que Esperemos No me agarra la lluvia No me agarra la lluvia Un poquito Está preparado Le traigo su chamarra Le traigo su sombrilla Para Por si le Se le agarra No se agarra la lluvia Pero Este Yo no Y nada más traigo este Suetercito El vestido es de manga larga De manga larga Pero Es Es De la Súper delgadita Súper fresquita Así que Así Déjenme Voy por él A mí se me calienta Pero ahora no me caliento Porque ahora no va a estar el sol Así que Ahorita nos vamos A ver que voy por él Guau Con una cosa redonda Sí Me golpeé Así Te golpeaste Sí Allá lloré Sí Mi amor Se pegó Vean Que le pusieron hielo Te pusieron hielo ¿Verdad? Sí Le pusieron hielo No duele Ajá ¿Ya no te duele o sí? Ya no Ya no Ok Que estaba jugando a la tienda ¿Verdad? Y Echó Pante Y se echó La agua Y ya Y ya Así que por eso Se golpeó Jorjito Aquí Se pegó una cosa redonda Porque andaba jugando a eso Y vamos para la casa ¿Listo? Listo Pues ahora la trae de malas Jorjito Y cuando entramos Este Estaba saludando a Yeye Y se tropezó con la alfombra Yo pienso Con el pie No sé Este Y se volvió a pegar ¿Dónde mismo? Abajo de la mesa ¿Ves que tiene unos fiatitos abajo? O sea Cayó Y cayó en la ¿Ves la frente? Mi amor Ahí trae su Su bola ¿Estás bien? ¿Te corto las uñas? ¿Te corta uñas? ¿No? Ándale Ábrele la cajita a Yeye Para que esté happy ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás mejor? ¿No? Ok No Está bien Ya está Yeye Vean 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 la bolota Que se le mira Guau Está enorme Papá A ver Pues se te hizo Muy fuerte Acá no trae nada Vean Apenas ahí Se le hace el bordito Eso Eso Uy Le va a abrir Le va a abrir la cajita A Yeye El número No tiene Yeye Te portaste mal Por eso no te trajo nada Oh no No Se portó mal papás ¿Sí o no? Sí Pero 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 Ahí no está El número No No ¿Dónde está? Me llevó Todo Eso El número Ay Ay Yeye Entonces Si te portaste mal Porque ya se desaparecieron Todas tus galletas Todas A ver ¿Qué pasó? No sé mi amor Es que se me dice Que están todas acá abajo Se cayeron ¿Qué? Se cayeron ¿Por qué? No sé ¿El 4 sí está? Sí Guau A ver Háselo a Yeye Yeye Dale Yeye No está Una Dos Aquí está Una Aquí está La Oculto Sí Aquí está Aquí Sí No más dos ¿No? ¿Verdad? No Está Allí Allí Mira Ajá El Jorgito ya le abrió Otra Donde venían puras minis ¿Verdad Yeye? Y esas sí le gustaron Es que la otra No les gustó ¿Verdad? No ¿Y esa sí? Sí Sí Me gusta esa Ajá ¡Verdad! Exacto Tornal Gracias. ¡Z! ¡Z! ¡Hola! Pues ya estamos listos el Jorgito y yo. Súper listos, ¿verdad? Oye, te voy a dar de vuelta. Oye, voy al party de Yasmin. Vamos al party de Yasmin. Sí, vamos a ir. Hoy cumpleaños y nos invitaron, así que... Abuelita, etcétera. ¿Ah, sí? Sí, abuelita, etcétera. No, no te la invitas. Lita, falta media hora, pero Jorjito, desde que se fue Jorge, que Jorge le estaba diciendo que vamos a ir, está que vámonos, que vámonos, que vámonos, que vámonos. Así que, pues ya nos vamos. Y, pues sí, falta un poquito, aquí llevo el regalo. ¿Vas a llevarlo? Sí, ten, tú lo vas a dar. ¿Para... ¿Y a mí? Para ya. ¿Para ya? Para ya, sí. Yo voy a ir a... Así, pum, así. Sí, pum, así. Así, pum, así. A llevar a... A barbie. Bueno, lo veremos luego. A barbie, teta. Sí. ¿Ok? Ute. Vamos. A ver, ¿cuál hay además? Té. Té. ¿Qué? ¿Quién te abre? Sí. A ver, ¿quién te abre? Bu. Adelante. Los tempraneros. Más vale. ¿Era? ¿Quién me va a ir? Estoy bien helada. Llego la ayudanta. ¿Eh? Estabas pidiendo ayuda. ¿Me traes un regalo? Vine a ver si qué ocupabas. ¿Sí? ¿Me traes un regalo? Dile, dile de quién es el regalo. ¿Y? De Jasmine. ¿Qué onda? La anda buscando. ¿Es para mí? No. Ah, yo pensé que era para mí. ¿Para quién es? Dile, para Jasmine. Ah, yo pensé que era para mí. Sí, te habla el niño, mija. Hola, ¿cómo estás? Dáselo, dile para ti. Felicidades. Gracias. Abrazo. Ay, qué bonito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh... ¿Cómo es? No, no, no... ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, 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 no. Ay, yo lo siento es que haces la pierna que es el género. ¿Qué onda más? ¿Qué onda más? Ay, el bolio grande. ¿Qué onda más? ¿Qué onda más? Qué onda más. Claro. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Pues ya llegamos de la fiesta en la cenita comimos pozole y pues ahorita nos trajimos poquito pastel este, me dieron unos tamales para comer mañana este, gracias por acompañarnos y nos vemos en el vlog de mañana, ¿ok? ahorita me tengo que quitar los lentes, desmaquillarme y ir a dormir porque Jorjito llegó ya dormido, ya se estaba durmiendo ya es hora de dormir así que, adiós